En este video te voy a mostrar una de las armas más difíciles de conseguir en todo el juego. Esta arma es complicada de conseguir debido a 3 puntos muy importantes. Primero, es un arma con un drop rate muy bajo. Esto quiere decir que las posibilidades de que te la deje el enemigo al morir son bajas. Segundo, esta arma solo la deja un enemigo en particular en todo el juego. Y tercero, se encuentra en una zona avanzada del juego. Esto quiere decir que los enemigos de esta zona son complicados de derrotar y te costará más llegar hasta ella. Se trata del espadón curvo Hoja de Llama de Monje. Este espadón curvo tiene una forma de llama en su diseño, como su mismo nombre lo dice. Los requerimientos de esta arma son 18 de fuerza y 18 de destreza. Y en su descripción dice lo siguiente. Espada curva con un diseño de llama resplandeciente. La usan los monjes de fuego que provienen de las montañas de los gigantes. Los monjes llegaron a la tierra de Liurnia en busca de un fugitivo que les robó el fuego. Esta arma se encuentra en la zona de las montañas de los gigantes. Para ser más preciso, en la tumba del héroe conquistador de gigantes. Justo después de subir por el gran elevador de Roth, encontraremos unas ruinas custodiadas por diversos enemigos, entre ellos soldados de Samor, los cuales dificultarán nuestro avance a dicha tumba. Una vez subamos la pendiente de la montaña, llegaremos a la entrada de la tumba, donde nos recibirá una gracia para descansar y también enemigos de los cuales el que buscamos es un monje especial, que tiene esta espada curva. Bien, nada más empecemos a avanzar en la tumba, vamos a encontrar al primer enemigo, que es un monje de fuego. Este no es el que buscamos. Pueden matarlo o ignorarlo. Lo que nos interesa es la pared falsa que está en esta misma zona para llegar al monje que estamos buscando. Una vez abramos el camino oculto, vamos a ver un pasillo y tenemos que llegar al fondo para lanzarnos de la ventana y llegar más rápido a la zona de farmeo. Al caer, vamos a ver otro pasillo, seguimos el camino y vamos a ver una trampa de fuego. Aquí podemos usar los grilletes de Morgoth para desactivar la trampa y seguir avanzando. Y al primer pasillo a la derecha, vamos a encontrar al monje que nos suelta el arma. Tengan cuidado, ya que este monje sí nos quitará algo de vida, ya que recordemos que esta zona es algo avanzada. Una vez lo derrotemos, si no nos suelta el arma, usaremos el recuerdo de la gracia para regresar a la última gracia que visitamos, ya que dentro de tumbas y mazmorras no se puede hacer viajes hasta que derrotemos al jefe de la zona. Les recomiendo que usen equipo de descubrimiento para aumentar la posibilidad de drop. En este caso, yo usé la máscara de lágrima plateada, el talismán del escarabajo de plata y también pueden usar una pata de ave encurtida en plata. Repetimos el mismo camino. En este caso, yo decidí ya no pelear con el primer monje para ahorrar tiempo. Recuerden que solo deben usar los grilletes de Morgoth una sola vez, ya que si los usan de nuevo, activarán de nuevo la trampa de fuego. No. 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 Después solo tenemos que repetir hasta conseguir el drop de la espada. Gracias por ver el video. Para esta arma en específico yo les recomiendo dos anizas de guerra. Pisotón de escarcha es muy buena opción ya que nos permite hacer daño en una zona amplia. Además de hacer daño de congelación podemos afectar a múltiples enemigos a la vez con un solo uso. Les dejaré la ubicación de esta ceniza de guerra por si todavía no la tienen. La segunda ceniza de guerra que les recomiendo para esta arma es llama de los melena roja. Esta es una ceniza de guerra que nos permite lanzar una llama de fuego frente a nosotros y afectar a uno o más enemigos que tengamos frente a nosotros. También les dejo la ubicación de esta ceniza de guerra si es que aún no la tienen. Entre estas dos yo les recomiendo la llama de los melena roja ya que esta tiene un efecto de romper la postura de los jefes. Algunos solo resisten dos llamaradas y así les pueden hacer daño crítico cada dos o tres llamaradas. Esta ceniza de guerra es muy buena ya que no consume demasiados puntos de magia y nos facilitará muchos combates críticos. Incluso Radagon y la bestia Elden pueden ser aturdidos por esta ceniza. La bestia Elden Si tu video te gustó me ayudaría mucho que dieras like y compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me motiva a seguir creando contenido. Soy el Otaku Táctico y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!